En la mitad de la cancha, las posibles salidas a balón jugado del Real Zaragoza y de ahí en más empieza la presión, ahí ejerce la presión como vemos en este tipo de jugada Pablo Barrera, Barrera que tiene ante las dos defensores, por eso decide retrasar, pelota que mete Juárez, ¡qué golazo! ¡qué golazo! ¡Elder Postiga! ¡Elder Postiga que va a hacer uno de los goles de la temporada!